¿Dónde? ¿Dónde está la cédula? ¿O no dejé de prenda ahí en la becí para que nos den las bielas? No, no, creo porque me invitaron ¿Qué fue? ¿Ya encontraste? No, mijita, ¿dónde también estará? Aquí nomás, pues Ay, ve, bonitamente me haces asomar esa cédula Porque sin eso no podemos hacer nada Ya estoy en eso mismo ¿Dónde está la cédula? Yo voy a buscarle del carro, de pronto esté ahí Pero tú sigue nomás buscando Ya, ya voy a seguir buscando, yo también ¡Ojo! Eres chichico, no asoma nada ¿Y qué fue? ¿Ya encontraste? No, mijita, ¿dónde también estará? Ya busco por todo el cuarto y nada que asoma Cálmate, cálmate, cálmate Porque si no termino, viud, ya de gana estamos perdiendo aquí el tiempo Mejor vamos a sacar otro acento Ya se perdió mismo, pues Justo eso mismo iba a decir, mijita Eso iba a decir, eso iba a decir Ya eres guamba viejo, pues debes tener cuidado con esos documentos importantes Y ahora por ese chistecito, ¿cuánto iremos a denotar? ¿Qué horas iremos al banco? Ya cierto Este fin de semana Lo peor creo que son las votaciones Sí, mijita Pasado mañana es Y justo esta semana Se te ocurre hacer perder la sed Ve que estamos andando, chiro Completa Vamos, vamos, rápido, mijita Sí, hemos de alcanzar Sí, hemos de alcanzar Sí, hemos de alcanzar Ya, muévete, ya Muévete Muévete, muévete, ya Ay, ay, ay Ve mi pescuello, casi me aguardo ¿Y tú irás a manejar? Claro, pues, ¿quién más? Eres del todo, ¿no? ¿Qué no te das cuenta? ¿De qué o qué? O vamos a ir caminando Pero si vamos a pie Verás que ahí hemos de demorar más Espera, ve a tu alentrado Ni le digo nada Ya se está imaginando cosas ¿Ves que no puedes manejar sin la cédula? Pero la cédula nomás perdió, pues De ahí la licencia Sí está en el carro Eh, bueno, eso creo Ya va, a ver, ya va ¿No ves? Aquí está Tú tranquila, mijita Yo preocupada De que saben pedir la cédula también De gana nos vayan a hacer problemas Qué mala güera que eres tú Además, ni control lo han de estar haciendo No, no Con la suerte que te cargas Mejor yo mismo voy a ir manejando Porque yo sí tengo mis documentos en regla No como chica Ya, ya, lleva, lleva Ni quería también manejar ¿Cuál es el acelerador? ¿Ele? No que sí, Sam El de la derecha es mi gente Ya, gracias Solo eso se me había olvidado Pero pon neutro Aplasta el embrague, pues Eso también me he olvidado ¿A dónde van? ¿A dónde van? Voy a ir con ustedes Por fin Bueno, mijita Vamos a volver Eso Mami, pero estaba a manejar Sí, mijita Mejor quédate nomás Como que me dio ganas de quedarme Bueno, bueno, bueno ¿Por qué eres así? Tienes que cuidar las cosas Sí, cuido Para mí que alguien entró a la casa Y se llevó ¿Quién también va a entrar solo A llevar tu cédula? Hablas Oye, más adelante He estado haciendo control Sí, esto, mijita Tú sí que eres bruja ¿Qué dices? Digo, adivina Porque estabas diciendo Que van a hacer control No ves, no ves ¿Qué te dije? Si estuvieras manejando tú Ahí sí hubiésemos estado en mal Eso sí, mijita Pero como estás tú No pasa nada Tranquila Vamos nomás Claro, pues yo sí soy responsable Yo sí tengo mis papeles en regla No como chito Buen día, señorita Yo soy el agente Cabeza de lonchis Por favor, licencia y matrícula Claro, ahorita Tenga Pero De gana va a perderse el tiempo Yo todos mis papeles tengo en regla No como chito Pero tenga, tenga A ver La matrícula Toda en orden Perfecto Parquese más acá, por favor, caballera ¿Y cómo así, jefecito? Es que la licencia de su hija Es mi esposo Ah, de su pareja Chuta, qué feos gustos que ha tenido Ha estado caducado Parquese, parquese Dile La que tiene todo en regla La responsable Ve, no me digas nada Porque de gana vas a tolerar Mejor date buscando plata Para darle para las colitas Cuatro centavos está No hay nada, amiguita Ven, hagámosle una transferencia ¿Cómo también vamos a hacer la transferencia Si no tenemos internet Ni datos? Y acá el jefecito No ha de querer compartir internet Le voy a dar una citación Por manejar con licencia Caducada La multa será De 250 dólares Que equivalen a medio salario básico Híjole, ya se le ha caducado En febrero mismo Pues qué irresponsabilidad Y ahora, ¿qué hacemos? Tranquila, amiguita, tranquila Yo soluciono esto Pero si pagamos en estos 15 días Solo vamos a pagar la mitad Dijo que serían 125 Ven, no me digas nada Que por intento de soborno Casi nos dan otra multa Es porque quería darle solucionando Pero no nos dio nada No nos dio Si no hubieses hecho perder la cédula Nada de esto hubiese estado pasando Pero tú también de revisar tus cosas Solo a mí hablando Y todavía Mejor vamos a comprar una agua Para tranquilizar Ya, ya Ojalá no estén haciendo control por ahí Ya Buenos días ¿Me da una agüita, por favor? Bien que ha venido, mi hijita Espere, espere un ratito La cédula debe necesitar para las votaciones ¿Y cómo así tiene usted? El suyo fue dejando de prenda la cédula Después de las votaciones Ahora favorcito de venir a pagarle la cerveza Con que aquí estaba la cédula Muchas gracias, muchas gracias Te lo puedo explicar, mi hijita Ahora sí te regalas Vente para acá Ya no creo que van a querer el agua Mejor voy a echar las curitas Buenos días, mi distinguida caballera Soy el agente, cabeza de lonchis Matriculérico Buenos días, caballeros Déjenme un agua Queda bien Que abrí Muchísimas gracias